En el caso del patrimonio cultural, vamos a estar pendientes, buscando que quede en nuestro país, porque eso no puede salir del país. Vamos a ver los aspectos legales. Pero también no queremos dificultar mucho la venta, poner nosotros muchos obstáculos, porque debe de llevarse a cabo esta operación y demostrarse que en México hay un auténtico Estado de Derecho y que hay confianza para inversionistas. También una cosa que debe de tomarse en cuenta es que los que tienen sus depósitos, sus cuentas en este banco deben de recibir la garantía de que quienes se queden con el banco sean gentes con solvencia económica para respaldar a todos los clientes de Banamex. Todo esto se está tomando en cuenta y lo vamos a ver en su momento.